Preparación del filete de róbalo gratinado Extraemos el jugo de las naranjas con el exprimidor Kalei y con él ponemos a marinar los filetes de pescado por unos minutos. Luego usamos el procesador de alimentos Kalei para picar abundante albahaca y mezclar con aceite de oliva, queso parmesano, sal y pimienta al gusto para hacer una salsa pesto personalizada y reservamos. Procedemos a apanar los filetes que estaban marinando con polvo de bizcocho o miga de pan y los llevamos a sellar a la plancha eléctrica Kalei por ambos lados. Cubrimos los filetes con la salsa pesto, lonjas de queso mozzarella, queso parmesano y los llevamos a gratinar en el horno halógeno Kalei por unos 5 minutos aproximadamente. Finalmente servimos los filetes y acompañamos con rodajas de tomate maduro. Gracias por ver el video.